Cerca de 20.000 habitantes conviven en Rosso, un corregimiento de Palmira Valle, donde son pocos los hogares que tienen computador e internet. Allí vive Darwin. Por primera vez, esas tabletas que hoy conoce Darwin le permiten a él y a cerca de 2.000 estudiantes de Rosso elegir democráticamente al personero estudiantil. Antes era en un papel y ahora es por medio de internet y por medio de tabletas. A mí me gustó mucho elegir al personero por la tableta y porque es muy fácil, emocionante y rápido. Inicialmente hicimos una aplicación de escritorio con lectura biométrica. La trabajamos durante tres años, pero una vez nos llegaron las tabletas, digamos que había una oportunidad muy grande de mejorar la aplicación ya con otro lenguaje, otra perspectiva, pues ya que las tabletas nos presentan la posibilidad de que sean mayor cantidad, más fácil y más portabilidad. Con el uso de tecnología, la jornada de votación fue exitosa. Freddy Maffland es ahora el nuevo personero. Mi sueño es que niños como Darwin puedan acceder a esta tecnología tan avanzada que hoy por hoy tenemos acá en la institución. Yo vivo en digital.